Una computadora ¡Ay, amigo! ¡Eso ya no es su problema! ¿Un perro qué? Habla Ahora puedes descargar su versión móvil Creo que estoy... enloqueciendo ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Necesito ayuda ¡Exacto! Que es gratis Bienvenido a Wild Rift Esto es un sueño, ¿verdad? Eso no importa Vamos a jugar Lo primero será elegir un campeón Dame al samurái No hemos empezado y ya quieres que te odien ¡Genial! Ahora solo tengo que aprender a jugar Como al Yasuo promedio ¿Qué dijiste? Que deberías ver esto Mi guía de bolsillo para Wild Rift Paso número uno ¿Cómo ganar oro? Asesinar súbditos enemigos te proporcionará pequeñas cantidades de oro Por otra parte, asesinar campeones enemigos te proporcionará grandes cantidades de oro Paso número dos Los objetos El oro obtenido lo usarás para comprar objetos Los objetos te ayudarán a destruir campeones enemigos y objetivos con mayor facilidad Paso número tres ¿Cómo ganar? Con la ayuda de tus compañeros deberás destruir las torretas enemigas y abrirte paso hasta el nexo El primer equipo en destruirlo ganará la partida ¿Entendiste el video? A la perfección 15 minutos más tarde Estamos ganando ¿Verdad? ¡Qué demonios! Mi carita Vamos a contar hasta cinco Uno Dos Tres Cuatro ¿Nasus? ¡Sí! 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 Era solo una niñita Una muy diabólica Estoy soñando ¿Verdad? Solo era un sueño Oye viejo, alguien se acabó las galletas League of Legends para tu celular ya es una realidad ¿Puedes cargar? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!